Y sigue sonando el poder de la amistad, la tremenda ovación Y eso fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo pico, desapareció Voló y voló, sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Y en la próxima vida nos volveremos a encontrar mi dulcecita querida Y eso fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo pico, desapareció Voló y voló, sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano ¿Quién me animó? Cuando regrese de nuevo el verano y por tu casa me lo pido Oraftí Goondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano